La maquinaria sigue trabajando en el kilómetro 105 en división sobre la carretera interamericana sur. Este viernes se completan dos semanas de labores para intentar habilitar el paso de forma normal. La lluvia en la zona y la constante caída de material en este punto de la Ruta 2 complican las labores que realizan las autoridades. Una fecha para tener normalidad en este paso es complicada. Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI han venido ejecutando labores de limpieza desde hace una semana, el talud no ha logrado estabilizarse, razón por la cual se ha mantenido un paso regulado por esta luta. Por el momento, el paso sigue regulado, con aperturas seis veces al día en lapsos de 15 minutos por sentido. Recordemos que las aperturas son a las 7, 9 y 11 por la mañana y por la tarde 1, 3 y 5. La paciencia y siempre manejar con precaución son los principales consejos de las autoridades si tienen que circular por este punto. Además, recordar que la ruta alterna es la que comunica Pérez Celedón con Dominical.